Bienvenidos y bienvenidas el día de hoy dentro de la materia de ciencias penales profundizaremos un poco más lo relacionado a psicopatías y delincuencia. Los psicópatas son individuos que a consecuencia de su personalidad anormal entran en conflictos internos y externos con toda situación vital y bajo todas las circunstancias. La psicopatía es una de las enfermedades mentales más graves que existen. El psicópata sufre trastornos psíquicos debido a complejos, frustraciones, discriminación social y algunos otros factores. Existen muchas características de los psicópatas, entre los cuales he escogido las siguientes. La primera, la autovaloración grandiosa, es decir, ellos tienen una autovaloración sobre dimensionada. La dos, la necesidad de estímulos por cuanto tienden al aburrimiento. La tres, den una tendencia a mentir, a engañar y por lo tanto muchos de ellos se convierten en estafadores y manipuladores. La quinta, la ausencia de remordimiento y de culpa. La sexta, la superficialidad afectiva. La séptima, son vividores. La octava, existe en muchos de los casos una promiscuidad sexual. También, entre otras características, tenemos problemas de conducta a edad temprana. La carencia de objetivos irrealistas a largo plazo. Ellos, en muchos casos, tienden a ilusionar. La onceava, la impulsibilidad. La doceava, la irresponsabilidad. Continuando con las características, también encontramos la transferencia de culpa. No asumen sus culpas. Existe también, entre los psicópatas, numerosas relaciones en parejas breves. También, podemos encontrar dentro de las estadísticas, una gran cantidad de delincuencia juvenil y versatilidad criminal. Esto quiere decir que no cometen solo un tipo de delitos, sino varios delitos. Existen cuatro clasificaciones grandes de los psicópatas. Entre ellas, tenemos los psicópatas instintivos, los psicópatas temperamentales, los caracterológicos y los complejos, dentro de los cuales existen subdivisiones que las revisaremos a continuación. Dentro de los psicópatas instintivos, encontramos en el primer grupo a los psicópatas sexuales. Dentro de los psicópatas sexuales, encontramos también a la hipertesia sexual, que es el predominio de crisis afectivas, explosivas y de impulsibilidad, como se daría, por ejemplo, en este caso a las lesbianas. La anestesia sexual, que es el predominio de actos de venganza. El sadismo, que es el impulso a mortificar o torturar la pareja durante el acto sexual. Continuando con los psicópatas sexuales, encontramos también el masoquismo, que es el impulso a la autolección a producirse un sufrimiento para obtener un goce sexual. El fetichismo, que es la polarización del instinto sexual en un objeto. Es decir, mantienen un goce sexual mediante la polarización de un objeto, pudiendo ser estos una ropa interior o cualquier objeto que ellos se hayan polarizado. El transventismo, que se caracteriza por el deseo de adoptar la indumentaria del sexto puesto. Continuando con la clasificación, encontramos el exhibicionismo, que es la obsesión morbosa de exhibir públicamente los órganos sexuales. La zoofilia, el impulso a la realización de maniobras erotizantes o del coito con animales. Y por último encontramos también la necrofilia, que es el impulso a la realización del acto sexual con cadáveres. Dentro de los psicópatas también encontramos los psicópatas impulsivos, que son psicópatas patológicos que representan la satisfacción de necesidades instintivas. Dentro del segundo grupo y continuando con la clasificación de los psicópatas, encontramos a los psicópatas temperamentales, que son personas cuya conducta inferior a la normal está caracterizada por la influencia morbosa de peculiar temperamento. Dentro de ellos encontramos a los psicópatas cicloides, que tienen una personalidad demasiado alegre o demasiado tristes, es decir, cambian de alegría a la tristeza. Los psicópatas esquizoides, que tienen una personalidad sumamente introvertida, ama la soledad, no comparte con nadie, tiende a ser acomplejado y sufre de delirios. También que encontramos a los psicópatas epileptoides y explosivos, que son individuos libres de ataques, que muestran características psicopatológicas propias de los epilépticos. En la tercera clasificación encontrábamos a los psicópatas caracteriológicos, que se caracterizan porque tienen un desequilibrio del carácter. En la subclasificación, en primer plano, encontramos a los fantásticos y pseudológicos, que son visionarios y se encierran en su propia verdad. Están también los psicópatas inestables, tienen un variado juego emocional, en la delincuencia son obedientes, es decir, siguen al pie de la letra a su líder. En el cuarto punto encontramos a los psicópatas complejos, quienes tienen un verdadero abismo psíquico. En la subclasificación están los psicópatas histéricos, que tienden a tendencias de crisis afectivas, los psicópatas pendencieros, que son antisociales y envidiosos, lo que les lleva a cometer muchos delitos. Y por último, los psicópatas amorales, que no tienen una noción exacta de la realidad que los rodea, ni los fines o metas de la vida. Muchas gracias.